¿Te imaginas que en una sola región puedan existir climas variados de extremo a extremo? Llegando a temperaturas muy heladas debido al frío polar que se presentan en sus montañas de más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, como el Huayna Potosí y el Nevado de Chacaltaya, pero a la vez que en menos de dos horas de distancia y al mismo día exista un clima trópico amazónico con un promedio de 25 grados al año y una altura de menos de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Este es el caso de Koroiko, ubicado al norte de la región o departamento de La Paz, un lugar caluroso y hogar del desayuno yugeño, gente emprendedora y caídas hermosas de agua que hoy vamos a conocer. Hola amigos ¿Cómo están? Yo soy Mauricio Satt y este es un video aquí en Pasaje en Mano, un video más, pero hemos venido a Koroiko, un lugar importantísimo aquí en La Paz que todos debemos y tenemos que conocer. A ver, ¿por qué tenemos y debemos que conocer este lugar? Para quitarnos esa idea de la cabeza que La Paz solamente es frío. No, La Paz es una ciudad y a la vez es una región que tiene distintos climas y que parte entre la frontera de Perú y Bolivia pero se extiende al norte y al sur. Por ende tiene todos los climas, tiene nieve granizado, tiene trópico, que ahorita estamos en el trópico, en la punta de la entrada de toda la Amazonía Boliviana y tiene invierno porque lo que caracteriza a La Paz ciudad es ese frío que te abriga, que te abriga. Y vamos a descubrir esta parte de La Paz en Noryungas, en la región Yungas de aquí, de La Paz al norte, casi al norte, al norte, al norte. Todavía falta aún para recorrer toda la Amazonía pero este es el punto inicial y vamos a descubrir qué nos espera esta linda ciudad y pueblo de Coroico. A ver, puntos importantes que debemos de conocer de Coroico. Primero que esta parte es originaria de toda la comunidad Aymara de Bolivia. Además cerca de aquí hay un pueblo donde nos encontraremos a afro bolivianos. ¿Afro bolivianos? ¿Afro en Bolivia? Sí amigos, tienen que conocer este pueblo que está aquí, que si no me equivoco es tacaño, que está muy muy cerca. Sin embargo, este pueblo originario de esta región de Aymara tienen dos lenguas y dialectos. Aquí podemos encontrar a gente que habla obviamente el español y también el Aymara. Lo mismo que pasa en Copacabana, que es la frontera entre Perú y Bolivia. Otro punto muy importante que debemos de conocer es que aquí ya te tienes que quitar toda la ropa mi hermano, porque aquí es un calorsazo. Aquí tienes que venir con tu repelente y obviamente con tu bloqueador. Y como buen lugar de Bolivia aquí tiene su comida típica que es el desayuno yungueño, aparte de un buen café y muchos restaurantes que nos ofrecen distintas opciones para comer. Mira, porque mira, yo ayer me he comido mi bróster, mi recumbra bróster, más mi pollo despiego. Ahí recumbra. Amigos. Y bueno, aparte de eso vamos a seguir descubriendo que nos ofrece este pueblo que está muy cerca de La Paz. Otros datos, otros datos importantes sobre Coródico es que se encuentra en un lugar totalmente verde. O sea, ya a partir de aquí tienes que traer tu repelente. Ya te olvidaste de las montañas rojas, verdes, rojas, marrones de La Paz, ciudad. Y vienes a un lugar ya literalmente trópico. Ahora vienes, ¿cómo llegar? Porque es ultra fácil. De La Paz te diriges hacia la estación Villa del Carmen. Está un poquito a las afueras, entre 20 a 25 minutos del centro. Y vas a tomar un minivan o una minibus que te traiga hasta aquí a Coródico que demora dos horas aproximadamente. Además que vas a ver cómo cambia todo el clima de frío que es La Paz a lo trópico que viene a ser aquí ya. Bueno amigos, nos vamos a dirigir a comer y a tomar un desayuno bien típico de acá, de la región Yungas, que viene a ser un yungueño más un buen café local. Que por cierto, gracias por la recomendación, lo dejé en la parte de comunidad de YouTube. Me lo pueden ahí dejar siempre que voy a estar pidiendo consejos de cada lugar. O también en mi cuenta de Instagram, Pasaje en Mano Perú, que ahí me pueden encontrar, que ahí estamos mi hermano. Y bueno, después de todo esto, aprecien este hermoso lugar. Y nos vemos en algún restaurante para tomar un rico desayuno. Bueno amigos, llegó ya el desayuno yungueño. Yo pensé realmente que iba a ser, no sé, pues un desayuno tradicional, café o pan o algo. Pero no, es un plato de comida. O sea, la gente desayuna almuerzo, digamos. Es un almuerzo de desayuno. Es un almuerzo de desayuno. Mira, ahí viene su plátano, que acá le dicen postre. O sea, en Bolivia o no sé si en La Paz, la gente le dice. Mira, son acá, la veniana, la veniana. En esta parte, o en la media le dicen postre, pero bueno, es allá en la parte amazónica, no tiene peinipapos, en la parte de eso le decimos plátano. Bueno, aquí en la parte, digamos, para no meterme en problemas, le dicen postre. Huevo, un pedazo de carne y palta, no, es tomate más arrocito, ¿no? Tomate, tomate. Y Brenda, Brenda, ya le presento. Brenda me estaba comentando que esto, digamos, lo cocina todos los días, ¿no? Sí, prácticamente. Cuando, digamos, está muy apresurado y quiere hacerse un desayuno o almuerzo, que prepara un arroz, huevo, plátano o postre, carne y tomatito. O por ahí en tu variante. Sí, hay variante. Y bueno, nos dimos con la sorpresa que es un plato o desayuno típico de aquí, llamado Jung Game. Obviamente, más su buen cafecito. Y chocolate. Chocolate en paz. Hay que probarlo. Vamos a ir. Y amigos, acabamos de llegar a la puerta. De la puerta del... Bueno, ya, 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 ya. Y amigos, acabamos de llegar al ingreso de la tercera cascada, que tiene dos nombres. Viene a ser Félix, San Félix o Jalancha. Y bueno, quería presentar a mi acompañante el día de hoy de esta aventura de estas cataratas aquí en Coroico. Ella te voy a presentar yo y luego ya tú te presenta para ver si estoy bien o no estoy bien. ¿Y si te equivocas mi nombre? Sí, lo puedo decir. Ella es Brenda Beniana de nacimiento y pandina de corazón. Bueno, ¿cómo estás, Brenda? ¿Qué tal todo? Bueno, aquí también experimentando esta parte hermosa de Bolivia. Vamos a llevar a selva a Mauricio porque ya mucho ciudad a ciudad. Parte del occidente. Ha estado solamente a Santa Cruz. Ahora lo vamos a llevar a la parte amazónica. ¡Epa! Y damos inicio en esta parte tropical de La Paz para después hacer una ruta por Rurrenavaque y luego llegar al destino Madidi para finalizar en el Beni, su tierra. Bueno, tú no eres de Trinidad, ¿verdad? Eres de Riberalta, que es la capital de la Amazonía boliviana. Y ya se dan cuenta que ya tiene un acento diferente, ya no es ese acento que estábamos escuchando en La Paz, del carro, ni del cruceño, sino ya es de Beni. Entonces, tiene su acento característico, ¿o no? Claro. ¿Qué más puedes decir, Beni? Prefiero que sea sorpresa y que vaya conociendo y también invitarlos a todos que ven el canal que conozcan nuestro lindo departamento del Beni y también si pueden llegar hasta Pando, que también es muy bueno. ¡Uf! Pando que está arriba, que para el bus, pero es mejor que vayas en avioneta o en avión porque si vas en bus, pues te puedes demorar entre tres a cinco días, ¿verdad? Dependiendo de las lluvias. Depende. Si eres muy aventurero, te digo, ve en bus. ¡Ah, su madre! Ya. Es un reto. Ajá. Pero si no quieres demorarte mucho y tu presupuesto, pues vete en avión. Bueno, vamos a la cascada. ¿Te has traído tu ropa de baño o no has traído tu ropa de baño? Todo, todo, todo. Ahí, ahí, ahí. Pasar en vano. ¡Vale, yo me he hecho plan! Brenda, ven, te quiero decir algo para que la gente sepa. Mira, ya estamos a punto de la cascada. Ya la gente está escuchando el sonido del agua así cayendo fuerte y que desde La Paz puedes llegar con tan solo 25 pesos. O sea, desde 25 pesos o digamos 12 soles o 3 dólares con 50 puedes llegar hasta acá desde La Paz. ¿Por qué? Porque el transporte nos costó 20 pesos el mismo día. Llegamos en dos horas. Del pueblo aquí, ¿cuánto te demoras en auto? ¿20 minutos? Caminando, ponle una hora y la entrada es 5 pesos. Y si quieres tomar el transporte desde el pueblo hasta aquí te toma otros 5 pesos. O sea, si vienes caminando valga la redundancia entre suma y resta espero no haberlos confundido te puedes salir desde 25 pesos llegar a esta maravilla. ¡Perfecto! Encontramos este lugar en Korolko y lo describimos de esa manera. perfecto para escaparte de La Paz perfecto para sentir tanto calor y levantar tus ánimos como huyendo del frío perfecto para seguir redescubriendo en cada viaje y perfecto para seguir creyendo que Bolivia lo tiene todo y que no solo es altiplano sino que tiene esta parte para ser redescubierta como la Amazonía. Por eso te invito a viajar a Bolivia y que no solamente te quedes en Uyuni sino que descubras más de este hermoso país. y llegué a la segunda cascada ahora esta hasta y a la tercera está en un periodo de 5 a 10 minutos caminando con dirección a Korolko o sea retrocediendo el camino te va a demorar entre una hora a dos horas y media a dos horas como les había dicho si quieres regresar simplemente sigue el camino o si no tienes que esperar enfrente de la catarata para poder regresar. Ahora la experiencia en la catarata fue increíble ¿si o no Brenda? por favor confírmalo. la verdad tienen que venir y disfrutar mucho de esto en lo que deseen si quieren tomando el minibus o también caminando pero los lindos de verdad nos esperamos con los brazos abiertos ay 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 Brenda exactamente te va a esperar así ven turista ven no me entera te va a esperar con una cerveza porque ella es le gusta la cerveza digamos así que este es mi relato sobre la tercera catarata ahora amigos como les había dicho hemos llegado a la segunda catarata que es un poco más pequeña ¿verdad Brenda? en comparación en comparación a la tercera si bastante y la entrada de igual manera está a 5 pesos bolivianos hay una piscina en el medio pero el ambiente es mucho más pequeño que toda la catarata tercera ahora se preguntarán ¿cómo será la primera? pues viene reduciéndose un poco el tamaño la primera se ve desde el camino la verdad y es un poco más pequeño pero ahora ya hizo hambre o no he hecho hambre Brenda? bastante ya estoy como azul de hambre como decimos nosotros acá muero de hambre así que si quieres decir una frase ¿de Pando o de Benny? Benny del Benny tienes que decir estoy azul de hambre hermano o sea que tienes mucha hambre así que nos vamos para el pueblo y quiero invitarlos para que disfruten lo bonito que es Koroiko uno de los mejores destinos para visitar tan cerca de La Paz ya sabes con 25 pesitos y Koroiko nos despedía de esa manera lo disfrutamos muchísimo conocimos nuevas personas e inclusive en el regreso al pueblo solicitamos cola o tiramos dedo como se dice en el Perú y amablemente nos llevaron porque había mucho mucho tráfico de personas en cada bus ya que todos estaban llenos todas estas aventuras y experiencias las puedes vivir a través de una manera que es viajar espero que les esté gustando este video yo ya estoy en Lima y ahí nos vamos a ver porque voy a hacer la despedida en mi hermoso país ya saben que si les está gustando pueden regalarme un like y compartirlo y también suscribirse a este canal porque la meta son 100.000 suscriptores y hola amigos espero que les haya gustado este video gracias Brenda por la guía estuvo muy muy buena ya saben si quieren escaparse del frío de la paz y están cerca Corolco es una gran opción ya sabes que te tienes que suscribir a este canal hermano realmente el objetivo son 100.000 suscriptores este es el último video de Bolivia en caso ya no haya más video que hayas recordado así que darle like comentar obviamente ahí que tal te pareció y lo más importante gente es suscribirse y acompañarme por mis redes sociales ahí estamos recuerdan que también tengo un emprendimiento de bambú hacemos todo tipo de envíos a nivel nacional en el Perú así que si quieren apoyarme también en mi mundo de bambú en Instagram un beso y abrazo para todos y nos vemos porque voy a hacer una serie de videos en Lima así que les espero que les guste Mauricio Isat desde Lima Perú para todo el mundo papá y nos vemos